¡Muy buenas a todos! ¡Estamos con... Alex Kit! Bueno, es un juego de hace muchísimos años pero que han hecho una versión totalmente mejorada y está bastante guay Vamos a dar la nueva partida y vamos a ir hablando porque voy a quitar el musicote ese, no sea que tenga... Bueno, hace... ay, perdón, que ahora estoy leyendo aquí A ver, a ver, a ver... Un joven entrenaba día y noche para dominar la disciplina marcial Shellcore ¡Ese sale, chavales! Le han puesto historia y todo, un enorme Alex no era consciente, pero en esos momentos la región de Radaxian sufrió la amenaza de Janken el Grande y sus secuaces Ahí le tenemos, ¿eh? Es un rollo Wario Y aquí es donde empieza esta increíble historia Ahora hablamos más del juego, ¿eh? De esto de la Sega, a tope Monte Eterno Bueno, eh... os comento Esto es un juego de la Sega De... de la Master System 2 Me parece bien integrado de la Master System Ya no me acuerdo, hace muchísimos años de esto Pero que realmente se ve así Sí, amigos, se ve así Y lo puedes jugar así, a modo retro O así, la nueva versión En el momento en que tú quieras Cuando quieras, cosa que está bastante bien Es un juego bastante complicado Aunque sea de hace muchísimos años Ahora verles las mecánicas No te pueden tocar absolutamente nada Un pequeño pixel que te rocen y ya estás muerto Pero bueno, ahora vamos con eso Bueno, ya está bien por hoy Rugido de tripa Creo que ya es hora de volver a casa Espero que el Maestro Nurari haya hecho algo rico Para comer Vale, y como veis ahí nos marca que si le damos a la V Cambiamos a la versión Aquí, aquí, aquí ¡Madre mía, niño! Bueno, ojito, ¿eh? Esto jugaba yo cuando era canijo Pero canijo, canijo de... 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 De que no te puedes ni imaginar Vale, perfecto Eh, me falta el... el... Vale, ya está He hecho un pequeño corte porque tenía que configurar las teclas Bueno, básicamente eso es lo que tienes Agacharse, saltar y puñetazo No tiene mucho más Es que mira como se veía antiguamente Pa, 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 pa ¿Eh? Ojito, ojito, ¿eh? Y los soniditos originales Bueno, 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 bueno Una auténtica locura Pero nosotros lo vamos a jugar así Que para eso ya hemos pasado un modo más moderno Y lo han dejado bastante más bonito y curiosón Teníamos tres vidas arriba de la izquierda ¿Lo veis? Tenemos un sistema de dinero para poder comprar cosas Y arriba del todo a la derecha para usar distintos objetos No hubo manera de escapar Fue todo tan rápido que extraño Y hay pequeños bosses y demás Pero que bueno, que se complica todo un poco, ¿vale? Vale, esto se puede roger también Sí, vale Cuestión Eh, la pantalla va bajando Esto es un anillo La pantalla va a ir bajando Y una vez que baje la pantalla O se mueva según El... Según estemos yendo de izquierda a derecha O cosas así Ahí estamos ¡Puch! Como la... Que recuerdos de esto Y bueno, pues básicamente Es... Es Alex Kid Es un clásico No hay mucho más que decir Y bueno, pues tenemos que Digamos como recuperar un poco nuestro reino Y ahora Si no la lío... Vale, si no recuerdo mal Los pequeños trucos que se aprenden con el tiempo Vamos a coger esto Eso de ahí arriba dirás ¿Por qué no rompes ese cuadro? Bueno, 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 con calma Ahora veréis por qué hago esto así Uop Es un fantasmita Que la única manera de matarlo Es... Haciendo que le coma la pantalla No hay otra manera de matarlo Bueno, a ver, esto Si le das al del medio Paralizado ¿Vale? Pero luego ya te mueves O sea que sin problemas Seguimos recuperando ahí Dinerete, dinerete A ver, cuidado que aquí están los dos Ahí vamos por aquí Uop Si pisamos ese cuadro Sale un fantasma Así que también mucho cuidado con eso Vale, y luego tenemos la capacidad de saltar o más alto O más... Más flojito O más alto Así que... Ni tan mal, ni tan mal O cogiendo dinerete, eh Madre mía, niño Claro, esto normalmente lo jugabas... Lo jugabas con... Con un mandito Y jugarlo... No sé, se me hace un poco extraño Jugarlo con teclado Ahí a tope Eh... Ten cuidado del gesto de Jacken Es muy poderoso ¿Quién es Jacken? Pues está convertida en piedra, ¿no? A ver, calma Ahí estamos Nos llevamos todo el dinero, loco Todo el dinero Mira como se ven los pájaros de antiguamente, eh Ojo Ojo, graficazos Y en el original Los estos de piedra no están Estos están metidos como para el modo historia No Ahí... Ahí me la ha jugado, eh Ahí me la ha jugado y está a punto de palmarla Puedo venir por aquí y coger esto de aquí Yo soy muy de intentar cogerlo todo Entiendo que luego Habrá que pitar eso un poco Pero yo soy muy de cogerlo todo Ahí... Ya os digo, nunca me llegué a pasar este juego También es verdad que era pequeño Era pequeño y... Y bueno, pues... Hasta luego Lucas Pues nada, me he caído Y claro, para mí era más... Más difícil No... Un pequeño roce Un pequeño mal gesto Y una vida menos Nada de gratis Ya me he visto todo lo bueno y todo lo malo Esto, quiero vengarme, quiero vengarme Si me sujeto aquí No tenemos tiempo bajo el agua, eh Cuando está solté porque queramos Te meto ahí un par de más Vale, si yo rompo aquí en el original Estas piedras de aquí abajo no se ven Para que lo veáis ¿Ves? Era todo limpito Como mola ¡No! Y un pequeño error Te mata De verdad, eh De verdad Esto comando Era... Más fácil de controlar Esa roca... Me está troleando, eh Reintentar Tres vidas Ya está, y empezamos desde el principio Listo, y las otras desde el principio Otra vez desde el principio Esto es así, chavales Te matan Y empiezas desde el principio Pero no os preocupéis Porque ya hemos hecho el... El cómo se juega Vale, ya habéis visto Así que vamos a ir mucho más rápido, va Vamos a hacer un... Un este un poquito más rápido Como no tengo explicado ya tantas cosas Tomad ahí pulidísimo ya Ahí lo tenemos, va Y ahora nos maten Por hacer el bovinchi ¡Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo! ¡Pam! En la boca Vamos a ir cogiendo menos cosas Vale Un poquito menos de dinero, sí Pero no pasa nada Vale No sé si cambiarme los controles Porque no... No te creas que me cocaraturan del todo ¡No! No lo he cogido, pero bueno Pero bueno... ¿Cómo no me coges eso? No pasa nada Todo fluye, todo fluye, todo fluye Ahí lo tenemos Bien, ahí lo tenemos Vamos a coger un poquito de dinero Que luego nos va a venir bien para comprar cosas Cada vez que nos pasemos un mapa Hay... Hay una tienda en la siguiente fase En la cual, pues bueno Puedes comprar cosillas Que te permiten pues avanzar bastante más rápido En los siguientes mapas Y poder pasarlos bastante más rápido ¡Wop! No sé cuánto de largo es el juego Ya os digo que... No nos lo vamos a pasar entero Pero por lo menos Para que lo veáis, lo conozcáis Y si os gusta este tipo de juegos Pues ni tan mal A ver, a ver Si saltas aquí, saltas aquí Va por aquí arriba Eso es Ahí, ahí Esto con mando se hace mucho mejor, eh ¡No! ¡Casi me tiro! ¡Casi me tiro! ¡Casi me tiro! Venga, por abajo Casi cojo esa Vale, a ver Vamos a hacer esto bien, ¿vale? Ahí no ha salido Aquí, normalmente aquí El cuadrado de ahí encima salía algo Ahora no ha salido Pues ya está, nos vamos Venga, no nos complicamos Aquí un miniboss ¡Qué guapo los gráficos! Es que mira como se veía antes, ¿sabes? León verdana este Esto era un golpecillo, ¿verdad? No, dos Dos o tres golpecillos Vale Tenemos aquí un Pong Vale, y luego, eh Por ejemplo, en el original Es una hamburguesa Bueno, ahora se ve un onigiri Es una... En el original es una hamburguesa Esto de ahí arriba Que se come para pasarte... Que sirve para pasarte la fase final Suele ser una hamburguesa Y aquí lo habían puesto Que se podía poner hasta una tortilla de patata Un onigiri Vamos a coger esto primero Que es una vida Y pasamos al siguiente nivel Un onigiri, una tortilla de patata Y una hamburguesa creo que ponía Así que dejo el nigiri, ¿no? Un poco más de ellos Y aquí tenemos la siguiente fase Entramos para adentro Y aquí tenemos Vale Y... Podemos comprar la moto 340 No da para comprar todo Esta caja no me acuerdo que era Y otro anillo Por el que dirán Muy bien Vale, está... Esta fase con la moto Si no... Si no la liamos Ahí estamos Vamos a ir rompiendo todo Buenísima Vale, cuidado Podemos acelerarla y frenarla un poco, ¿vale? Ahí Con calma para que veáis las ranas Mirad como se veía antiguamente ¿Eh? Ojito, ¿eh? Mira, 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 mira Yo acelero y freno a la vez Pero venga Ya no voy a cambiar más veces de pantalla Así, ¿eh? Ya le dejamos como... ¡Ojo! Una señora estupada ¡No! Eso ha sido... Ha sido un misclick Bueno, ya estaríamos llegando al final Yo creo, ¿no? Por suerte Pues no, aún faltaba un poquito De hecho hay un misclick... ¡No! He hecho un misclick y se nos ha complicado la cosa ¡Madre mía, niño! Para andar cambiando de pantallitas A ver... Con los saltitos Bueno... Venga, vamos Ahí estamos Ahí estamos Uf... Ahí... Ahí... A puntito, ¿eh? Ahí estamos Vale, ahí saltamos Matamos Mira, este era el final Aquí la moto se rompía sí o sí O sea que bueno... Y aquí llega el boss final ¡Boss final! Cada boss final son diferentes Este en concreto es A jugárselo de piedra, papel o tijera Aunque aquí le llaman de otra manera Vale, tenemos que pasar por encima mía Soy Goseka El tercer comandante Del nuevo rey de Radaxian Janken el Grande Nuevo rey Te reto a un duelo de Janken Pong Que es papel o piedra o tijera, ¿vale? Venga, vamos Al mejor de tres Podemos ir cambiando Eh... Ufff... Piedra Vale, ya he sacado tijeras Con lo cual ganamos Eh... Ahora empiezan los main games ¿Vale? Si... Si yo le saco tijeras Pensando que él me va a sacar papel Para comerme mi piedra ¡Buenísimo! Pues ya está Al mejor de tres ya me ha ganado Que le parta un rayo ¡Vámonos! Ok, ok, ok Muy rico, muy fresquito Lago Phantom Uy, 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 uy Vale, un anillo Menos mal que un anillo Llegarse un fantasma Me da algo Ok Vale, aquí había un pequeño truco Que era romperle al pulpo Todas las bolitas Pero era complicado Me la puedo jugar un poquito Vale, vale Bien, 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 bien Cuidado, cuidado ahí A ver, con calma, eh Con calma, con calma No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Le das aquí a la teclita Y la teclita hace lo que le da la gana Vale ¡Oh, oh, oh! ¿Y para adentro? Sí, 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 sí Vale, ok Por aquí abajo No llegan hasta abajo, ¿no? O sea que esta parte está bien O sea que no define ni un pelo Ahora cuando gire para la izquierda subimos Vale Isla secreta Ok, ok Los pájaros no hacían nada Y esto es aquí Para hincharte a dinerete ¡Bueno! ¡Bueno! Sí señor, sí señor Ya no recuerdo muchas más cosas de estos dos Vamos a matar a esto Tampoco quiero estar aquí cogiendo otro dinerete Porque claro, es que el dinero El dinero lo sirve para comprar cositas Ya sabéis que vanla mucho Por cierto No puedo ver La descripción de los objetos que tenemos No, no, no No, no, no Vale, es que yo puedo estar cambiando aquí el objeto Vale, me he comido eso Que yo creo que me hace invulnerable ¿Puede ser? Sí, yo creo que me hace eso invulnerable Hay que probarlo, chicos Sí, 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 más invulnerable Vale, esa cajita te hace invulnerable Mira, no lo sabía No me he ocupado No me he acordado Vamos, por lo menos O sea que es una lástima No, aquí la he liado Tiene que haber ido por aquí ¡Eh! La he liado Bueno, no pasa nada Nos quedamos sin la vida Para coger la vida No había que romper los que he roto Pero bueno, no pasa nada ¡No pasa nada! ¡Todo sea eso! ¡Todo sea eso! Sí, porque aquí ya es complicado ¡Claro! Sí, no, la voy a liar Me van a matar al final Nos vamos Vale, lástima de vida, eh Lástima de vida, pero está bastante bien A ver, a ver, a ver Bueno, pues... Isla de las llanuras Ok Vamos a hacerlo un poco rápido, ¿vale? A ver, gírate, crack A veces me trolea A veces me trolea ¿En serio? Pero bueno ¡Gracias! ¡Madre mía, niño! Tenemos 900 y pico Yo creo que podemos ir Con cautela, pero... Pero bien Vale Ahí estamos ¡Uop! Buenísimo Vale, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado ahí Cuidado ahí Vale, 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 bueno Buenísimo, así Venga, así nos la llevamos A ver, los rojos no se rompen a todo esto Me imagino que ya se habéis dado cuenta El que gira izquierda o derecha es un poco meme, pero bueno Maestro ¿Se encuentra bien? Alex, se avecina en tiempos difíciles Es el momento de que sepas la verdad Tu verdad Un malvado hombre proveniente del reino de Radaxian Abortó la playa de esta isla y trajo consigo un niño pequeño Sube enseguida quien era al ver el medallón que colgaba de tu cuello Alex, tú eres ese niño Eres Alex Kidd Alex, ¿eh? Heredero del trono de Radaxian Es hora de que te enfrentes a tu destino He preparado el peticópter para que partas de inmediato ¡Ojo! Pues nos vamos de inmediato Muy bien, el peticópter Que bonito era el peticópter Atentos, ¿eh? Buenísimo Esto, si chocamos las alfas de arriba con algo Estalla y nos caemos al agua, ¿eh? Así que... Hay que coger las cosas, pero contento, ¿vale? Aquí nos podemos llevar mucha pasta Ay, ay, pero hay que hacerlo contento, con cuidado Sin arriesgar mucho Por ejemplo Ay, 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 vamos Uff, uff, casi la lío, casi la lío Me he puesto hasta nervioso Vale, cuidado con las pirañitas Vale, es el 390, vamos bien, ¿eh? Podemos comprar cosillas Buenísima ¡No! Exacto ¡Pero bueno! Vale que me caiga, pero dame un mínimo respiro Vaya, vaya tandem me han hecho, ¿eh? ¡Ojo! Oh, empieza con el este, perfecto Vamos a ir un poquito más rápido ahora Ahí estamos, venga, un poquito más rápido Va, 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 va Dos vidas nos quedan, ¿eh? Vale, he sido igual de patoso, ¿no? Perfecto No pasa nada Como veis aquí abajo no hay tanto oro Pero se va más fácil ¡Oh! Mamá ¿Le pillaremos o no? Buenísima Vale, venga Hemos perdido una vida, una vida ahí y mucho de oro Pero bueno, está bien, está bien, está bien, no pasa nada, está bien La aldea de... Namui Para adentro A ver, ¿qué nos dan aquí para comprar? Bienvenidos a la compra que necesites Ok, pues mira, por 500, no vamos a ir buena vida Esto que no sé lo que es Vale Y así la han tenido antiguamente, ¿sabes? Flipar Y el girocóptero este Vale Ya seguimos con el girocóptero, así que perfecto Ok Vale, voy a ir un poquito a asegurar, ¿vale? Vale Ahí, no lo seguimos con nada Pricamos fácil Eso es Vamos a ir pillándolo fácil Venga, que ya sabéis que las cosas ahora son más... Más caras Vale, vamos a pillar eso Vale, los grises no se rompen, ¿eh? Cuidadito con esos Trinca por aquí, trinca, 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 trinca Ojito Eso no sé qué será Si será un fantasma O... O será algo que pueda coger De momento, pillo eso Vale, no nos afecta Corre, 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 corre Vale, buenísima, buenísima Eso significa que el siguiente que cojamos Va, va pulido Porque será algo bueno A ver, cuidado aquí Vamos a matar a todos estos Vamos a matar a todos estos Ay, que no me fío ni un peli Aquí tenemos que dejar el este, ¿no? Por lo que veo, sí Vale, pues nos estrellamos Y me imagino que esto será el final ¡Ojo! ¿Toro? Ayúdame, por favor ¿Se ha escondido en la casa? Vale, ah, este que... Vale, vale, cuidado ¿Cuántos golpes le he dado? No lo sé Vamos, vamos, vamos No, 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 que viene ¡Oh! Me ha pillado, loco Si he saltado bien Despiste y te mata Venga, vamos al... Al picho final ¡Vámonos! Ayúdame, por favor Miren al anciano ahí Venga, vale, vale Vamos... Vamos a asegurar, tres golpes Ahí Eso es Buenísima Venga, otros tres golpes Buenísima ¡Que me quedaba un golpe antes! Y le doy un montón Estuvo cerca, gracias por salvarme, chico Esas orejas, dichosos los ojos ¿Eres el príncipe Alex? El pueblo pensó que habías muerto Pero estás por ahora por aquí No sé qué leído hay Janken es el grande Ha tomado el castillo Y su hermano y Egle ha sido encarcelado Debes salvarlo cuanto antes ¡Larga vida, príncipe Alex! ¡Vámonos! Pues larga vida, príncipe Alex Ojo, que llegamos al... Al... Al fuegote, eh Al fuegote Sendero abrasador Vale, esto ya no tengo ni idea de cómo funciona Vamos Ahí está... Ahí está la cosa... Con el fuego abrasador, eh Ahí estamos Cuidado aquí porque los controles... No Eso no sé si me mata o no me mata Me imagino que sí Porque ha pasado ahí cerquita No tengo un... ¡No! Me ha troleado ¡Me ha troleado! ¿Cómo pasó esto? Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Cuidado... Vale, no sabía si se podía matar o no Y he dudado ahí Vale, vale, vale Ok, ok, no me arriesgo a eso Quiero ir a lo seguro Quiero ir a lo seguro Y me da por saltarle en vez de por matarle Pues ya está Bueno, 20 minutillos de juego, vale Eh... Hemos llegado hasta la lava Yo lo puedo dejar por aquí Si veo que os gusta y demás Lo que intento es en el próximo día Llegar hasta la lava Y a partir de ahí continuar grabando Del tirón para conseguir llegar lo más lejos posible O intentar hacer una run del tirón Intento varias y cuando una me salga del tirón Pues lo ponemos todo seguido Así que espero que os haya gustado Esto es Sales Kid Es un juego clásico de hace muchísimos años Pero que veis que... Pues eh... A mí me gusta Y a vosotros... ¿Qué? ¡Hasta luego! Adiós, chao, chao